¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy estoy súper pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un furril después de mucho mucho tiempo, ya que esta marca no ha sacado ningún juguete nuevo hasta este momento, que tenemos a Xenia, la Zebra. Estoy súper súper emocionada por abrirla y por ver este nuevo furril. Así que bueno, vamos a ver la caja. Como pueden ver, al frente de la caja solamente se ve la imagen de Xenia animada, más no cómo se ve Xenia en realidad. Aquí dice que cuenta con más de 80 sonidos y reacciones y contiene 26 accesorios. Y dándole la vuelta a la caja, podemos ver igual nada más una foto de Xenia. Y por este lado, podemos ver que dice que también está disponible Cinnamon, la caballita para comprarla. Y bueno, pues si ustedes no lo recuerdan o no han visto ese video, les invito a que vayan a verlo porque nosotros hicimos el unboxing de Cinnamon, que aquí está ella. Así que bueno, pues les voy a estar dejando el link aquí abajo o si no, aquí arriba les va a estar apareciendo para que le den click y vayan a verlo antes de ver este video o terminan de ver este video y vayan a verlo porque está súper súper padre. Y bueno, ya estoy súper emocionada por abrirla, así que ¿qué estamos esperando? Vamos a abrirla. Y bueno amiguitos, pues ya abrimos a Xenia y mírenla qué bonita está, está súper preciosa. Pero primero nos vamos a enfocar en qué trae su bolsita. Porque miren, trae esta bolsita de accesorios, así que vamos a ver qué trae. Esto no lo voy a sacar porque son muchos, muchos accesorios pequeños, pero en primer lugar trae como estas figuritas de Fomi. Trae un cepillito demasiado bonito de cupcake y la verdad es que el color está súper padre, miren. Trae esta diadema. Y trae cuatro pezuñitas de diferente color. Ok amiguitos, pues antes de empezar a jugar con ella, hay que ponerle todos sus accesorios. Así que vamos a empezar con la diadema. Y vamos a empezar a decorarla con los Fomis. Y listo, ya que quedó decorada, vamos a ponérsela a Xenia, que va justo por aquí su diadema. ¡Guau! Se ve súper guapa. Ahora lo último que nos falta son las herraduras, así que vamos a ponérselas. Vamos a ponerle las azules en las patitas de adelante. Y ahora las turquesa en la parte de atrás. Y ahora por último, pero no menos importante, vamos a peinarla porque está súper despeinada. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver todo lo que hace Xenia y todo lo que tiene para ofrecer este juguete. En primer lugar, Xenia tiene movilidad de sus cuatro patitas, entonces nos va a permitir que se acueste en el piso de una manera muy graciosa. Así que vamos a ver cómo es. Y miren, así es cómo se acuesta ella en el piso gracias a la movilidad de sus patitas. Y bueno, pues ahora sí, demos la bienvenida a Xenia. ¡Hola, Xenia! Miren qué bonita está. Tiene unos movimientos muy, muy padres, la verdad. Y si no se han dado cuenta, Xenia es súper, súper coqueta porque miren, nada más. Sus pestañas son súper bonitas. Están pintadas de color rosa y las tiene enchinadas. Xenia es súper coqueta. La verdad es que está muy a la moda, yo quiero tener esas pestañas rosas. ¡Ay, nos guiñó un ojo! Miren. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a jugar con ella. Dice que presionemos su espalda para escuchar una canción, así que vamos a ver. ¡Ay, miren! Está muy feliz Xenia. ¡Wow! La verdad es que está súper, súper padre la canción, ¿eh? Otra función que tiene Xenia es que puedes darle de comer. Este, aunque es un cepillo, también es un cupcake para darle de comer, así que vamos a darle de comer. ¡Ay, le gustó mucho el cupcake! ¡Wow! Le encantó el cupcake. La verdad sí tiene bastantes sonidos y reacciones. Me encanta la forma en la que mueve sus orejas. Es algo muy característico de las cebras, que muevan tanto sus orejas. Y bueno, pues otra función que tiene es que le acariciemos las mejillas a ver cómo reacciona. ¡Ay, miren! ¡Le gusta! Ahora veamos. Dice que de los dos lados hace eso, así que vamos a ver si es cierto. ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Gira su cabeza! ¡Wow! Está súper contenta. Vamos a traerle una amiguita a ver cómo reacciona. Y bueno, traemos a Cinnamon. ¡Miren! ¡Le dio beso! ¡Le cae súper bien! Cinnamon y ella son súper parecidas. ¿A poco no, amiguitos? Ambas son muy coquetas y tienen una diadema súper parecida. Y bueno, estoy segura que se van a llevar súper, súper bien. Gracias, Cinnamon, por venir. ¡Bye! ¡No olviden ir a ver mi video! Y ahora la última función, pero no menos importante, es la hora de dormir. Y bueno, amiguitos, Zenia ya se acostó porque la verdad ya está muy, muy cansada. Y vamos a ver los sonidos que tiene y reacciones al dormir. Ok, este es el primer sonido, que son como cantos de pájaro. Y este es el segundo, que es como una canción relajante. Y bueno, creo que estas funciones son súper, súper geniales para los niños pequeños, ya que a veces tienen problemas para dormir y dormir con su juguete y que tenga sonidos relajantes. Es súper, súper genial y una gran idea por parte de Furry. Y bueno, amiguitos, eso es todo lo que podemos hacer con Zenia. La verdad es que es un juguete súper genial, del cual no te vas a aburrir en mucho tiempo y te la vas a pasar súper padre porque es súper ingeniosa y muy, muy divertida. Así que bueno, amiguitos, pues espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla e irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Subo videos súper, súper geniales. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Bye, amiguitos.